hola chicos hoy les voy a hacer un video comiéndome estas patitas tambien tengo varios donuts tambien tengo estos chocolates que me regalaron en la fiesta de mi hermanita entonces aparte voy a estar pintando este cuadro que hice hace mucho tiempo pero nunca termine de pintarlo espero que no se escuchan muchos ruidos esta noche y bueno lo unico que creo que me falta por pintar este cuadro es esto que marque tambien hace mucho tiempo con un lápiz blanco lo marque para ver como quedaba y este me gusto es como un como un arbol no se pero quiero seguir con mis patitas voy a poner unos acá afuera y bueno espero que les guste el video voy a estar usando voy a estar usando de este esta es pintura en óleo y es del color blanco voy a estar usando voy a estar usando este mini pincelito porque los otros que tenía ya estaban muy viejitos este como veron este maquillaje pero bueno ya nadie lo usa y tomaré un poco asi esta es pintura en óleo y me ha adorado mucho voy a empezar por una parte de aqui abajo que ustedes no pueden ver muy bien no soy una super experta pintando en óleo pero antes era 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 uno de mis pasatiempos favoritos cuando cuando iba en la secundaria y abajo de este cuadro tengo este este otro que todavía no se que podría pintar en él y por lo regular se debe de de usar una un liquido un liquido que ahorita no recuerdo como se llama que serve como para revolver la pintura hay uno que es un aceite y otro que es como agua pero no es agua no es agua no es agua tuve que cortar el video bueno no lo corte ya se corto solito porque ella no tenia memoria en mi telefono entonces tuve que eliminar algunas fotos bueno y bueno pues antes decía que yo no recuerdo que les estaba diciendo bueno bueno que no soy muy experta pero antes creo que si ahora ya no me acuerdo muy bien tengo varios cuadros en mi casa que hice cuanto iba en la secundaria y pues aquí mi mamá los corta muy bien perdonen en este video no les voy a mandar saludos porque aquí esto salió no muy improvisado pero pero este se los mandare en en el próximo video solo que me sentia un poco preocupada porque muchos me pedian videos con mi entodo caramelos o algo asi chicle y si como que dije cierto ya tiene mucho que no hago ese tipo de videos entonces bueno quise hacer este voy a tratar de hacer poco a poco todo lo que de los videos que me pidan este bueno tal vez algunos no otros si unos no 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 siento que depende también de mi estado de ánimo porque a veces no no me dan ganas de hacer algunas de las cosas que me piden y este pues prefiero dejarlas para otra ocasión este día me siento bien aunque un poco triste porque otra vez se me volvió a cortar el video ay ya tuve que eliminar mas cosas no se que le este pasando a mi teléfono ya casi no tiene nada pero bueno trataremos de continuar aunque no me esta quedando muy bien esto con este pincel pero veamos que que formal le da que formal le da bueno les venia diciendo que me sentia un poco triste ay porque me nove con mi novio y me nove con mi novio no se mmm no terminamos ni nada pero cuando yo ando enojada se dejo se dejo cosas que hieren mucho y como que ni me doy cuenta porque pues cuando uno esta enojado no sabe ni lo que dice pero bueno tenia que decirlo no y bueno nada no fue nada muy grave solo que yo estaba un poco molesta por algo que este como que una mentirilla que al ser le salio y yo soy de las personas que se acuerdan de todo y sobre todo como cuando viene de tu novio creo que a todas las chicas les pasa eso y ya pues ya ya mejor ya ni le respondí esos mensajes porque mmm osea yo ya estaba bien puesta para hacer mi video me sentia muy bien pero ahorita ya no tanto y mmm me sentia muy bien pero ahorita ya no tanto que que te guardas las cosas mmm mmm y ya eso fue todo mmm 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 mañana es 15 de septiembre mmm 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 esta es una fecha importante en México si ustedes son mexicanos díganme que van a hacer en su casa o si por lo regular mi mamá cocina pozole cosas así mexicanas platillos mexicanos pero esta vez va a hacer otra cosa que se llama mmm pampasos asi es pampasos y este denle like a este video si los conocen ya ya tiene mucho que no como ese platillo bueno es como una torta pero es deliciosa este esta esta quedando un poco grueso pero bueno no importa porque esta pintura es muy bonita y aunque la pintura sea fea o no muy agraciada puede ser que con esta con el óleo lo haga ver bonito aunque no lo se supuestamente esto es un árbol es un árbol y estas banditas saben muy bien que espero que les este gustando este video abrí una cuenta de bueno no la abrí ya la tenia pero nunca la usaba mi cuenta de instagram mmm snapchat se usaba snapchat pero no compartia mucho mis cosas pero si ustedes quieren seguirme por alla les dejo los links y mis nombres de usuario en la cajita de descripcion por si quieren ver por si quieren ver algunas de las cositas que pasan en mi dia a dia no publico mucho negocios asi y tampoco hago muchas cosas de smr pero si quieren seguirme por alla o en mi otro canal tambien mañana bueno creo que si que mañana voy a hacer un video con mi hermana de que es un reto de bombones no se si lo hagan beso antes que se llama chobiboney y el que tenga mas bombones de en la boca en la boca en la boca ¡Suscríbete! 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 Me gustan mucho los caracoles No creo que vaya a terminar estos Este árbol Porque Porque mi Mi teléfono ya me esta avisando que no tengo mucha bateria Y los oles ya se me estan acabando Ahorita ya casi todos estan Dormidos Bueno mi mamá Y mi pátalastro Ya estan dormidos Mi hermanita dije A la computadora Hice un video con ella Lo voy a subir despues de este video Voy a seguir grabando hasta donde termine Hasta donde se apague mi teléfono Por si no me despido de ustedes Que es El suegro de mi hermana Es Artista No No conocido Pero bueno Se sabe pintar Bien y todo Y toda su casa esta llena de 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 cuadros De cuadros De 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 cosas que el pinta Y pinta muy bonito Trabajo Trabajo Casi toda la casa esta decorada Me he curado así como por él la de mi mola del juicio se atraso entonces me las van a quitar me las van a quitar hasta dentro de una semana mas bueno pues podre seguir grabando mientras antes de que me las quiten quiero dejar unos videos preparados para cuando yo no pueda hablar simplemente solo observarlos ya casi esta terminado bueno no realmente porque queria pintar este truquito pero yo creo que no solo le voy a mandar una pasadita mas esto tardara en secarse aproximadamente 3 dias porque esta pintura si que tarda y como esta un poco espesa cuando la combinas con algo se que va rapido pero asi no le voy a agregar algunos caracolitos yo se que no quedo super bonito pero desde lejos se va a ver bien supongo esto naranja y amarillo tambien lo hice yo bueno todo lo enseño es un cuadro muy simple que todavia no se como lo llamare quizas ASMR era el difuminado lo hice hace como un año cuando yo vivia en Oaxaca esta en un lugar que se llama Porto Escondido que esta cerca del mar es un lugar muy bonito y muy barato para vivir muy seguro tambien bueno lo digo porque a mi nunca me paso nada en cambio aqui en la ciudad de México si esta un poco peligroso espero que les haya gustado este video si suscribanse a mi canal si todavia no lo han hecho y bueno los dejo con este video espero que lo disfrute que lo hayan disfrutado y no se preocupen voy a estar subiendo mas videos comiendo comiendo dulces espero que no hayan roto su dulce adios adios